Compadre, tenemos por ahí otro invitado especial en esta bonita noche Un gran amigo de nosotros también, compadre, que viene siendo en ese rollo de la música norteña sax Mi compadrito Adrián de la energía norteña, compadre Vengase el viejo, vengase, vengase, compadrito Vamos a cantar en esta bonita noche de los temas que hemos grabado, compadre, para todos ustedes en el estilo norteño sax Mi compadre Adrián, eso es el viejo, compadrito Ay, desgraciado Ay, desgraciado Hermanos, felicidades, miren nomás Buenas tardes a todos ustedes, ojalá que se les estén pasando lo mejor Que hagas, Sanjo, de veras, mire, que bendición que hayan llegado esos 10 años Felicidades a usted y que sigan los éxitos todos los muchachos, la verdad Qué chulada y un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación Gracias, compadre Adrián, gracias, gracias por haber aceptado, por tomarte tu tiempo de estar aquí con nosotros De todo corazón te lo agradecemos a todos mis compañeros La firma de Ojinaga, compadre, y a toda esta bonita gente que está por aquí acompañándonos De los temas que grabamos, compadre, y bonitos también para toda la raza El tema de Te amo Te amo, algo romántico para todos ustedes Ojalá que los frete, ni dice así Vamos, 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 vamos Se recopare No sé qué me acusó Sé qué me acusó Me estoy enamorando No sé qué me acusó Pero te estoy amando Te extraño cada día Deseo tu compañía No sé qué me hizo Pero me sucedió Te amo de la cabeza a los pies Te amo como la primera vez Te amo con todos mis sentidos Te amo rápido tras de batido Te amo desde el fondo de mi corazón Te amo Te amo de la cabeza a los pies Te amo como la primera vez Te amo con todos mis sentidos Te amo rápido tras de latido Te amo Te amo Desde el fondo de mi corazón Te amo Muchas gracias, el aplauso para estos muchachos El aplauso Gracias Tejano Pura energía norteña compadre Miren nomás que chulada Gracias compadre Adrián Gracias, gracias Hasta San Luis Potosí compadre Eso Miren nomás que chulada compadre Gracias